Música Vengo de monte quemado, que me fui por un cumplido Me he quedado como diez días, que lindo pago había sido Música Me enredé con una prenda, pensando que me quería Pero tuve un desengaño, porque la ingrata mentía Música Vayan y pagos y alegran, cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan, pues andan buscando farra Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta, en Santiago del Estero Arrímate a mis desvelos, que yo te sigo esperando Quieres firme en mi cariño, no los tengas engañando Música Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas Pero que alegre que suena, si canto a mi buena moza Música Cuando agarró la guitarra, para cantar chacarera Un mocito enamorado, sale a buscar compañera Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta, en Santiago del Estero Uff, que bueno Música Música Gracias por ver el video